En rueda de prensa cumplida este lunes por la intersindical CES-ACEN, Sindicato Educador de Santander y Asociación de Educadores del Magdalena Medio, se reafirmó la hora cero de un paro indefinido por parte del Magisterio de Barranca Bermeja a partir del próximo miércoles. Luis Rodríguez, del CES, así lo expresó. Estamos en toda la logística para el día miércoles declararnos en la hora cero. Previo a eso estamos en la normalidad académica hoy lunes, vamos a trabajar hasta las cuatro primeras horas, las dos últimas horas, vamos a reunirnos con los maestros y con los pares de familia para informar la problemática que en salud tiene el Magisterio y por supuesto esto ligado a la problemática del orden nacional que es el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso de la República, el 057 que es lesivo para la educación pública. Entre tanto Álvaro Rangel, quien es el presidente de ASINDES, otra agremiación sindical de los maestros dijo que ellos se apartan del paro y expuso sus razones. Todos los maestros no van a paro. El día 13 que se la programó FECODE por el acuerdo 057 en el Diego Hernández apenas votaron 319 docentes, entre directivos docentes y docentes. Prestan atención, si un sindicato tiene supuestamente 800 afilados y el otro tiene 1.200, no hay ni el 23% que representa para llevar un paro indefinido. Ahí viene un problema, yo le entrego a usted unas acciones, mientras no respondan las acciones de ASINDES, yo no puedo tomar una decisión porque esto es delicado. Ante el Ministerio de Educación, ante el Fondo de Prestación del Ministerio del Trabajo y Salud, no hay una acción por parte de los sindicatos. Por su parte, el secretario de Educación, Óscar Jaramillo, dijo que el gobierno municipal garantiza todos sus servicios educativos a pesar de la protesta. Nosotros no estamos en la facultad de poder suspender el contrato, en las condiciones de poderle hacer seguimiento al contrato, en las condiciones de llamarle la atención al operador del servicio de salud de los docentes porque nosotros no firmamos el contrato, nosotros no hacemos auditoría al contrato, nosotros hacemos reuniones periódicas para mirar cómo se está prestando el servicio. La protesta obedece al rechazo de los maestros a la calidad del servicio médico que reciben.